Nos encontramos en la avenida Pentuari, donde la gente de Hidrocapital nos ha prestado un apoyo para resolver un problema que teníamos con una fuga de agua potable. Estuvo a la entrada del edificio, para ahora, donde eran afectados todos los vecinos y los locales comerciales, donde se inundaban los locales comerciales. Está la gente trabajando, como pueden ver. Hice el reporte por Venat y, bueno, nos respondieron y aquí estamos, ellos están reparando el tubo. Hacemos un llamado para que también los que tengan problemas hagan las denuncias a través de ese canal, Venat. Todos los vecinos de aquí, de Valle Abajo, se sienten agradecidos por el trabajo que les ha hecho Hidrocapital.